Los drones o aviones no tripulados han sido usados por el ejército de Estados Unidos con fines militares. En cambio, en países como Nicaragua, estos pequeños aparatos se usan para fines de entretenimiento o para realizar audiovisuales. Desde hace más de un mes, Aeronáutica Civil prohibió de forma tajante el uso de los drones sin ofrecer ninguna clase de regulación. Danae Vilches conversó con algunos de sus usuarios y nos cuenta la historia. Los drones o aviones no tripulados son modelos ultraligeros que permiten subir a alturas medianas y sirven para múltiples propósitos. Hay drones para usos audiovisuales, agrícolas, ingenieriles y militares. Hay unos que son de juguetes para niños, para que jueguen en un patio o dentro de la casa incluso, ¿verdad? Esos pueden costarte 100 dólares, 200 dólares, pero no tienen un amplio alcance y además de eso no son muy estables. Ya ahí van subiendo las categorías. Hay unos como el que yo tengo, que poder volarlo ya con 300 metros de distancia entre el helicóptero y el control, ¿verdad? Hay marcas que andan costando 500 dólares y suben hasta los 1,200, 1,300. Ya después ya vienen los que son ya para cámaras ya más profesionales, como ya para hacer, ya para firmar una película o calidad 4K, por ejemplo, ¿verdad? Esas ya andan como en 5,000 dólares. Con drones puedes hacer todo eso, todo, exacto. Jesús Teffel es un aficionado a la fotografía de paisajes. Para él, los drones hacen accesible la perspectiva aérea. La imagen es que puedes tomar desde el piso, no le saca el mayor provecho, entonces vino ahí la cosa de sacar tomas como aéreas, ¿verdad? Y cuando me di cuenta que estaban estos drones y la tecnología que había disponible, yo quise traerlo, pues. En el momento no había ningún tipo de regulación ni nada, no vi que hubiera ningún riesgo al respecto, entonces yo los traje. Los drones pueden ser herramientas de entretenimiento, arte y comercio. Pero los recursos son muy amplios, por ejemplo, ante desastre natural. Juan Granados es un emprendedor que fundó la empresa Aerial Camp. Ellos fabrican drones y prestan servicio de foto y videografía aérea. Desde el año 2002 iniciamos un proceso de investigación y desarrollo de equipos a control remoto que portaban cámaras para elevarlos a una altura máxima de 50 metros y tener perspectivas diferentes del mundo que nos rodea. Su empresa fue galardonada con un fondo a la innovación por la Vicepresidencia y la Comisión Nicaragüense para la Ciencia y Tecnología, CONACYT. A finales del 2012 iniciamos a hacer publicidad de nuestro servicio y nos llamaron de aeronáutica civil a una reunión donde nos indicaron que había que trabajar con ellos, que se trabajaría una normativa. Hicimos algunas pruebas técnicas de vuelo en el aeropuerto Los Brasiles, donde estuvo parte del ejército, parte de aeronáutica. Y nosotros siempre estuvimos dispuestos a llevar ese proceso de regulación de la mano de aeronáutica. Sin embargo, pasó el tiempo, nunca hubo otro procedimiento a seguir, hasta marzo del 2014 que nos indicaron de que estaba totalmente prohibida la operación de los equipos. El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, a través de varios decretos, prohibió los aviones no tripulados. Mauricio Peñalba es el vicepresidente del Club de Aeromodelismo, una disciplina que crea aviones de todo tipo a pequeña escala. Aeronáutica Civil, a finales del 2012, ellos, a través de un par de acuerdos, prohíben el vuelo de aviones ultraligeros. Ellos, por ser la autoridad competente, tienen, a través de la ley 595, tienen la facultad de normar todo lo que vuele. Entonces, a partir de entonces, aparentemente han estado en la construcción de una normativa para todos los que son aparatos ultraligeros. Los últimos comunicados de la INAC establecen total prohibición para aviación de ligeros y ultraligeros para todas las categorías, incluyendo los novedosos drones. El uso de los drones, que ahora sí, en la normativa actual, igual que el aeromodelismo, entra en una prohibición, regulación mucho más estricta. Sin ninguna duda, tiene una gran cantidad de potencialidades y el país, en este momento, se encuentra en un proceso, en un impase, mientras ellos terminen el tema de la regulación, en el cual los otros países vecinos están avanzando. Mientras Aeronáutica Civil afina su reglamento, los usuarios de drones se ven afectados por la prohibición tajante. Bastante extrema, realmente, ¿verdad? La prohibición, sobre todo porque no fundamentan nada. O sea, dicen que puede ser un riesgo a la aviación, ¿verdad? Civil y militar. Y yo no creo que en ningún momento esto pueda representar un riesgo más que sea algo intencional. No es justificable la restricción, porque existen los métodos adecuados para regular. Simplemente es cuestión de implementarlo, de tener la disposición, de querer trabajar con nosotros, de tomarnos en cuenta. El tema es regulación. O sea, yo diría que nadie se iría a oponer a que regulen, pues, sobre todo si te toman en cuenta la opinión de los potenciales usuarios o de los que ya lo estamos usando. Pues, sobre todo si es para crear más negocio. Para estos usuarios, el potencial de estos aparatos es grande y su prohibición supone un retraso para el país. Te bloquea la posibilidad de tener imágenes bonitas, ¿verdad? Del país que tiene demasiado potencial aéreo, por así decir. Imagínate una toma de Ometepe de arriba que sacas los volcanes. Solo se puede hacer, por ejemplo, con helicópteros o con aviones, ¿verdad? Pero esto está al alcance de que solo me tengo que mover arriba, ¿verdad? Y agarrar el ferry y volar esto. Y ya no tuve que gastar en un helicóptero y ya tengo bonito material acerca de la isla de Ometepe. ¿Ya me entendés? Entonces, para el interés turístico, para un montón de cosas, al prohibir esto, están como obligándote a tener que, si querés una imagen aérea, gasté un montón de dinero en helicóptero, ¿verdad? O que no tengas ese tipo de imagen. Como empresa creemos que nos afecta porque no tenemos derecho al trabajo. Aquí no estamos pidiendo trabajo, estamos pidiendo derecho a trabajar. Económicamente nos está afectando, estaríamos perdiendo tal vez cuatro o cinco trabajos al mes, que podrían ser unos cuatro mil, cinco mil dólares mensuales, porque está iniciando esto. La práctica del aeromodelismo, que ya había sido avalada legalmente, ahora se enfrenta a la incertidumbre. El Club de Aeromodelismo de Managua desarrolló, junto con el INAC, un reglamento de vuelo. O sea, nuestros primeros vuelos fueron realizados en los Brasiles, en el aeródromo de los Brasiles, con autorización del INAC, pero una vez que el reglamento de vuelo fue autorizado por el INAC. Entonces nosotros tenemos una cercanía prácticamente desde el origen. Ahora todos los modelos y drones se encuentran en tierra y no existen señales de que Aeronáutica Civil modifique o aclare su disposición. Tratamos de entrevistar al Capitán Carlos Salazar, director de Aeronáutica Civil, pero no respondió a nuestra petición. Creo que como las armas o como los vehículos que pueden ser usados inapropiadamente, estos equipos podrían ser usados inapropiadamente. Realmente no es la vía correcta restringirlo. Creo que lo mejor es regularlo. Yo estaría completamente de acuerdo en notificarle al INAC, por ejemplo, que tengo intención de volar en esta área a tal hora, discutir con ellos para qué lo voy a hacer, porque yo sé que ellos tienen que velar por la seguridad y eso no es ningún problema para nadie. Todos lo entendemos, ¿verdad? Pero sí, hablar con ellos y que ellos me digan, ok, a tal hora, a tal hora, está bien. Países como España o Australia son pioneros en regulación. Estados Unidos usó drones de gran calado en operaciones bélicas, pero no tienen nada que ver con los modelos disponibles para consumidores. Recientemente, la empresa de ventas en línea Amazon vaticinó su uso para servicio de entregas. De un plumazo, Nicaragua le da la espalda a una tecnología con mucho potencial. Si yo pudiera recomendar algo, tratando de ponerme en los zapatos del INAC y realmente identificando la dificultad de la temática, porque reglamentar el uso de los drones es complejo. Yo estudiaría las normativas que existen en España y en Australia, que son las pioneras, para avanzar rápidamente en el tema de la normativa. Y para mientras, llamaría a los sectores que están siendo afectados de manera directa, estas empresas, pequeñas empresas que han desarrollado, tienen sus drones para efectos comerciales, y les solicitaría que se registraran.